El alcalde también indicó que hoy el Consejo Metropolitano se reunirá en la tarde para una sesión extraordinaria y así tratar en primer debate la reducción a la mitad de las multas de la Zona Azul y el Pico y Placa. El alcalde de Quito continúa sus recorridos en los barrios y en esta ocasión visitó a los moradores del Comité del Pueblo en el norte de la capital. Allí escuchó sus necesidades y pidió a su equipo de trabajo atenderlas de inmediato. Que nos termine el mercado, el centro comercial que está a medias. Durante su visita Roda se refirió a una campaña aparentemente en su contra que se transmite en diferentes medios de comunicación. Es evidente para todos los ciudadanos que nosotros representamos una alternativa completamente nueva, fresca, con una visión moderna y de futuro. Yo no me voy a trabar en ese tipo de discusiones, yo vine acá a trabajar. También indicó que el Consejo Metropolitano tendrá hoy una sesión extraordinaria para tratar en primer debate la reforma a la ordenanza 140 que permite aumentar de 15 a 21 el número de comisiones del Cabildo y la reducción a la mitad de las multas del Pico y Placa y la Zona Azul. Vamos a eliminar ese incómodo candado. La sesión extraordinaria se realizará a las 4 y media de la tarde. En Quito, Yohana Cañizares, 24 horas.